buenas noches bueno empezamos con el bitcoin un análisis de las criptomonedas el bitcoin una vela envolvente bajista están 7.021 dólares su máximo ha sido 7.630 listo va muy bien va bien el bitcoin por ahora retrocesos es comprable no sé vamos a ver esperaría uno que si yo como ha tenido fuerza miren ese mensual vale esto o sea esto es claro que es una burbuja mensuales o ese precio no lo sostiene nadie en cualquier momento también pues puede caer así sin misericordia listo bueno el it coin en 54 dólares todavía siguen un rango no veo por acá como una oportunidad para entrar en largo todavía cuando rompa el 58 39 hago un cierre por encima de esa zona me gustaría nuevamente para pensar en largos el etéreo classic es uno que ha hecho un rally este fin de semana desde la semana pasada en viernes esto es de la de hoy lunes domingo sábado viernes pues el jueves este soporte veo volumen 557 mil monedas unidades de criptomonedas lo sigo viendo alcista si por ahora los retrocesos serían comprables algo así como esto retrocede a comprar respetar este nivel de aquí esta zona listo esta zona de acá para respetarla acá seguir un movimiento alcista hasta donde podríamos ver máximos nuevamente el etéreo un classic antes tendría que superar estos niveles y bueno el ripple en 0.20 20 sentado el ripple esto está en un rango por ahora no hay mucho que ver de este no de una oportunidad clara esa consolidación a mí me gusta a mí me gusta para el lado más largo esto si rompe este nivel yo entraría en largo con esto por aquí a 0 18 38 para ir a buscar esto el 27 94 bueno el etéreo 297 dólares está muy quieto las que se han movido más este hasta las que llevamos analizadas el bitcoin y el etéreo un clásico son las que más se han movido vamos a mirar el peso dólar 3038 dando una cola de techo importante esto tiene cara de fallar también hay que tener aquí las dos hipótesis miren los que han leído el artículo que hay por ahí de teoría dado miren esto esto puede ser un mínimo mayor si puede ser pero si no lo hace se va a convertir en un primer máximo menor primer pivote bajista y tiene fluidez hasta estos niveles por acá hasta esta zona sería el nivel como si se da el corto listo hacerle cortos el bitcoin cash también respondió este fin de semana fuerte va fuerte por ahora un segundo pivote alcista esto sigue siendo alcista para mí bueno el iota muchos operan el iota 0.36 no veo a qué oportunidades claras todavía no sé pues muy claro el iota quiero mirar un mensual del iota no ha estado cascado le han dado látigo desde que ha salido listo pues inicialmente tuvo un rally pero después de eso ya la subasta se va empezando a poner más regulada por los inversionistas compradores y vendedores listo que la suma pues del mercado eso es el resultado vendedores y compradores bueno cuénteme cómo van un feliz inicio de semana un buen trading y nos vemos chao chao